LUNES INSPIRADORES Y de esta forma se presentaba el que era el primer LUNES INSPIRADORES de su historia. Estábamos hablando del año 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la que es ya la quinta temporada de este podcast que ha tenido la gran ocasión, la enorme suerte de conocer a un elenco de profesionales extraordinarios que gracias a ellos evidentemente ha servido para crear una comunidad de inspiradas e inspirados brutal. Y con nosotros, el inspirado también por excelencia, David Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Oye, con muchas ganas de empezar esta quinta temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Que bueno, aquí estamos. Seguimos teniendo cada vez más invitados, pero sobre todo lo que más contentos estamos es una comunidad de personas que además cada vez nos escribís más, nos mandáis mensajes. Y bueno, como compartí hace unas semanas en redes sociales, tenemos alguno de vosotros que ha hecho un cambio radical de vida gracias a escuchar este podcast y le ha hecho reflexionar y replantearse sus prioridades. Y qué maravilloso es que nos lo comentéis, que nos lo anunciéis, que nos lo hagáis a ver, porque realmente es de esas cosas que, claro, nosotros empezamos con esto intentando, bueno, empezamos nosotros dos, pero sobre todo empezaste tú con la que es nuestra invitada de hoy, que yo creo que ya es mejor que le demos paso. Pero antes de presentar a la que es nuestra invitada de hoy, ya sabemos que, de nuevo, y como no podía ser de otra manera, el reto líder sigue. Y en este caso, David, pues no tiene su nueva propuesta. Adelante, David. Pues sí, fíjate que volvemos de vacaciones, arrancamos aquí el curso escolar y el curso profesional y normalmente, aunque este es un año muy complejo y difícil, volvemos con las pilas cargadas. Oye, venimos más relajados, con nuestra actitud, viendo la vida, pues de una forma más tranquila. Y el reto de esta semana se trata justamente de, oye, llevar con nosotros esa actitud ya a la vida profesional. Y lo que os propongo es que esta semana os levantéis, nada, 15, 20 minutos, si queréis, 30 antes de lo habitual. Es decir, oye, si te levantas a las 7, pues ponte el reloj a las 6.45. Y durante esos 15 minutos, hagas nada, un momento de que cierres los ojos sentado, que hagas ese pequeño mindfulness y que pienses, que pienses, que intentes visualizar cuál sería el mejor uso de tu tiempo durante este día. Y seguro que te vendrán diferentes ideas. Y esas ideas, apúntalas, escríbelas e intenta luego, pues oye, vivir el día de una forma fluida y sobre todo que hagas cosas, pues que te sienten bien y que tengan impacto positivo en tu vida. Así que este es el reto de esta semana. Hay que madrugar un poquito, pero vale la pena el esfuerzo. Exacto. En ese momento, que parece que no es un esfuerzo, pero sí que es verdad que es ese momento de la mañana en que el mundo se despierta, en que hay esa tranquilidad, esa paz, en la que la lucidez mental, yo creo que puede permitirse el lujo, pues precisamente, de estar más desencallada. A lo largo del día, pues ya se va encallando por sí sola con el trabajo y demás preocupaciones. Pero sí que es verdad ese momento de la mañana en el que podemos estar, pues eso, más inspirados y tener sobre todo esa libretita y ese bolea al lado. Fantástico, David, en este nuevo reto líder. Mónica Gunter, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Oye, yo te voy a decir que estoy incluso un poquito nerviosa de estar al otro lado. Estoy más acostumbrada a preguntar que a responder. Pero, hombre, como vas a estar tú nerviosa, pero madre mía, con el bagaje radiofónico que tienes a tus espaldas, la que tenéis, pues esta voz, obviamente, ya la escuchabais justo al principio, fue, pues un poco junto a David Tomás, pues quienes iniciaron el proyecto de Lunes Inspiradores. Luego, pues, servidor de ustedes tuvo la enorme suerte de recoger ese testigo para seguir, pues, con lo que ha sido toda esta aventura de podcast, ¿no? Mónica, bueno, entiendo que tu vida ha cambiado mucho desde entonces. Vamos, siguiéndote en redes, sabemos un poco también de tu trayectoria profesional, cómo ha ido evolucionando. Todavía lo repasaremos en este capítulo, pues, especial, este primer capítulo de esta quinta temporada. Pero si te parece, David, yo creo que llega el momento, mira, es más, te dejo a ti que le preguntes la que es la primera pregunta, como siempre, canónica e icónica de este programa. Adelante. Hombre, qué honor, ¿eh? Yo tengo que decir que estoy hoy súper contento de volver a estar aquí otra vez conectados con Mónica, pues, a través del podcast, que la verdad fue una suerte empezar este proyecto juntos. Pues, nada, Mónica, arrancamos. La primera pregunta que tú ya la conoces, ¿qué es para ti un lunes? Para mí un lunes, es complicada, ¿eh? Como pregunta, y fíjate que no será porque no se la hemos hecho a mucha gente y se la habéis hecho después vosotros, ¿no? Muchísima, muchísima gente que ha pasado por aquí. Pero, ¿qué te voy a decir? Para mí un lunes sois vosotros. Es escucharos, escuchar lunes inspiradores. Y a nivel personal, pues, los lunes, para mí es un día de planteamiento de la semana. Para mí, la gente dice que el lunes a veces es el día más difícil de la semana, para mí no, porque es el día en el que yo planifico. El día difícil es el martes. Pero sí, como no estamos en martes inspiradores, quizá ya hablamos en otro podcast. Sí, has visto, ¿no? David, no la vamos a pillar. Ella está acostumbrada a hacer preguntas, pero también sabe muy bien cómo responder en ese aspecto. Claro que sí. Oye, pero a mí me gustaría saber algo que, pues, más o menos supe en su momento y conocí, pero un poco, saber un poco cómo os encontráis vosotros dos y ponéis la que es la primera piedra de este proyecto, ¿no? De este podcast. ¿Cómo ha funcionado? Ahí, no sé, empiezas tú, David, empiezas tú, Mónica, como tú veas. Si quieres, te cuento cómo conocí yo a David, porque lo conocí antes de conocerlo en persona. Lo leí y lo vi en artículos de prensa porque hablaba de una empresa muy feliz, de que sus trabajadores estaban contentos, de que era una empresa que no tenía horarios, que no tenía vacaciones, pues, como conocemos, como conocen muchas otras empresas, no asignadas, sino que cada trabajador un poco hacía vacaciones cuando quería. Una serie de cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Y yo pensé, ostras, yo tengo que conocer a la persona que lidera ese proyecto, ese proyecto de esta empresa que se llama Cyberclick. Y le llamé. Y le llamé y le dije, yo te quiero entrevistar. Y lo invité a una entrevista. Yo no sé si te acuerdas, David, que nos vimos por primera vez en un programa que hacíamos especial, además en una convención para pymes y para startups y empresas también innovadoras, etcétera. Y David fue nuestro invitado. Y a mí, oye, me quedaron, siempre suelen quedar bastantes preguntas en el tintero cuando el invitado es interesante, pero me quedaron muchísimas. Y, bueno, pues, nada, pues, oye, que lo volví a entrevistar otra vez y así empezó la cosa con entrevistas. Exacto. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de esa primera entrevista. Era un evento con muchísima gente, ¿no? Y es verdad que, oye, esto pasa en la radio, ¿no? Que tienes al final muy poquito tiempo para hablar ahí a esa velocidad. Y a partir de aquí recuerdo, pues, esto, que volvimos a hablar otro día. Y yo recuerdo que Mónica me comentaba, ostras, yo la radio, ostras, no sé el futuro que va a tener, no sé cómo irá. Y yo le hablaba un poco, pues, del marketing, de las tendencias. Y le expliqué un poco el podcast, ¿no? Que, claro, yo estoy enganchado a los podcasts ya hace muchos años. En ese momento, pues, sí que había gente que los seguía, pero no es lo que es ahora. Y tú le decías, ostras, yo creo que tendría sentido lanzar un podcast. Y de ahí salió, ¿no? Salió de una conversación los dos. Decir, ostras, yo quiero lanzar un podcast. Mónica dijo, ostras, a mí me apetece también, pues, es hacer una cosa distinta, además de la radio, que evidentemente ya tengo mucho trabajo, pero sí probar este nuevo medio. Y de ahí empieza Lunes Inspiradores. O sea, ese es el germen del proyecto. En un bar. Qué bueno. En un bar empezó todo. Como empiezan las buenas cosas, ¿eh? Dicen que las buenas ideas empiezan escritas en una servilleta y estas cosas. Pues, un poco así. Sí que es verdad que las buenas ideas, pues, surgen también de concentrar a enormes profesionales y de aquí, pues, que surgiera este Lunes Inspiradores, que empezó, atención, no sé si nos vamos unos años ya, el primer capítulo se publicó, en concreto, en 2016. Fue el de Cyberclick, la empresa más feliz del mundo. En concreto, el 24 de agosto de 2016. Sí, exacto. Que además grabamos, estos capítulos los grabamos antes de verano. Yo creo que grabamos en julio, grabamos los dos o tres primeros episodios y luego ya al final de agosto fue cuando arrancamos. Exactamente. Era un primer capítulo de prueba, vamos a arrancar en agosto uno de prueba y luego ya empezamos con invitados a entrevistarles. Un piloto, hicimos un piloto, ¿qué dicen él? Exacto, pero tratasteis todos estos temas que, como bien dices, Mónica, pues, generan este interés en la que es la nueva empresa y como todos los que hemos estado acostumbrados a trabajar, pues, bueno, pues, en compañías, pues, que hasta hace, pues, muy poquito tenían otra forma de llevar las cosas, pues, nos sorprendían y a nosotros, pues, con esa ansia curiosa periodística, ¿verdad, Mónica? Queríamos saber un poquito más. Y fíjate una cosa que es curioso, ¿no? Ahora decías, en 2016, en agosto de 2016 se publicó el primer episodio de este podcast, hace unos cuantos años ya, pero, sin embargo, los temas de los que empezamos a hablar entonces, ahora están incluso más actualidad que nunca, ¿no? Hablábamos, pues, de conciliación laboral, hablábamos de talento, de liderazgo, incluso alguna vez llegamos a hablar, ¿no?, del presentismo laboral que hay en el país, de la posibilidad de teletrabajar todos. Y fíjate ahora lo que nos sirven todavía a día de hoy aquellos conocimientos que los diferentes invitados que iban pasando por este programa, pues, nos iban desgranando y nos iban mostrando, ¿no? Quiero decir que también es incluso un contenido totalmente atemporal. Quiero decir que podemos seguir escuchando y está de rabia su actualidad. Exacto. Además, yo creo que empieza un poco a darse el paradigma de lo que contábamos nosotros, ¿no? De que al final, oye, pues, puedes trabajar en remoto, puedes trabajar a distancia y no pasa absolutamente nada y puedes generar relaciones de confianzas. Y quizá, pues, hace cuatro años, bueno, los líderes de empresas ni se lo imaginaban, ¿no? Lo veían como algo súper lejano y, bueno, un virus nos ha demostrado que es factible. Incluso puedes hacer radio desde casa, Mónica, que tú has estado unos meses haciendo radio. A mí me gustaría también empezar a hablar un poco de tu trayectoria porque en 2016 tú en ese momento trabajabas en el programa en la ciudad, que no me salía ahora, perdonar, en Onda Cero, pero ahora diriges tú el programa, ¿no? Ya hace unos años y, además, lo que dice el EGM es que con mucho éxito. Sí, hemos duplicado la audiencia, desde que cogimos y asumí la dirección del programa hasta ahora, pues la audiencia se ha duplicado. Eso quiere decir que gusta lo que hacemos, cosa que a mí la verdad es que me enorgullece y es fruto de mucho trabajo de todo el equipo porque somos unas cuantas personas allí echándole unas cuantas horas cada día. Pero, como dices, sí, yo trabajaba en este programa un poco como la trayectoria que también nos han explicado muchas veces aquí en Lunes Inspiradores, ¿no? Bueno, una tiene sus aspiraciones, sus ganas de hacer cosas, de trabajar poquito a poco y, a veces, pues llega la oportunidad que se te pone por delante. Además, a mí se me puso por delante la oportunidad de liderar y de dirigir este programa a la ciudad, en Onda Cero, de una manera muy poco habitual, por desgracia todavía, y es justo en una baja por maternidad. Yo, de hecho, no sé si lo llegamos a explicar a la audiencia o no, pero dejé de presentar Lunes Inspiradores y Edu Pascual tomó el relevo porque fui mamá. Y, claro, tenía ahí un bebé que cuidar y, bueno, tuve que apartar un poquito todo lo que era mi vertiente laboral para poder dedicarme a la maternidad. Y justo durante esa baja maternal, ese permiso de maternidad, me llegó la oportunidad de dirigir este programa, que es algo que yo le estoy muy agradecida a la empresa donde trabajo, a Onda Cero, porque no es algo normal que a las mujeres se les amplíen las capacidades de trabajo, las posibilidades de trabajo, y se les dé un cargo de más responsabilidad después de haber tenido un hijo. Más bien, lo habitual, por desgracia, es lo contrario. Con lo cual, bueno, pues nada, yo, oye, claro, obviamente dije que sí, le puse todas las ganas y todo el empeño del mundo para tirar eso adelante y así estamos. Claro. Cabe decir, yo creo que también es cierto que la oportunidad fue enorme, pero también fue ganada. Es decir, tú llevas una trayectoria a tus espaldas, nos conocemos de hace muchos años ya y sabemos que has picado mucha piedra y que se te acabó ofreciendo un sitio en el que sabías que estabas perfectamente preparada, pero no fue algo que tú pidieras, que precisamente fue algo que se te ofreció, pues no como recompensa, sino como creo que era algo que por efecto natural tenía que acabar sucediendo. Es decir, que estabas liderando un proyecto que, bueno, ¿qué es eso? Que necesitaba de savia, de savia nueva, ¿no? Sí, pero por desgracia digo que eso no es habitual en nuestra sociedad, ¿no? Que pase así y que incluso pongan facilidades del estilo, porque a mí aún me quedaba un tiempo de permiso de maternidad y me esperaron. No hay problema, no tengas prisa. Si es madre, pocas veces en la vida normalmente. Pues, oye, aprovechalo y vuelve, y cuando vuelvas, pues te pones al mando del programa y mientras tanto te esperaremos. Y eso yo creo que es de verdad, es de admirar y es un ejemplo a seguir por muchísimas otras empresas que no, que sin embargo cuando una mujer es madre o tiene intención de serlo, pues se la puede menospreciar. Exacto. Sí, sí, no, no, habla muy bien de las personas que forman parte de, en este caso, de Onda Cero Barcelona, ¿no? Que son las que confiaron en ti, pero yo estoy de acuerdo con Edu, ¿no? Que había ahí, pues, una actitud, un trabajo, ¿no? Que al final hace que haya confianza ciega, pero evidentemente hay que hacer la apuesta, ¿no? Y eso habla muy bien de ellos, porque a pesar de que eras una gran profesional, igualmente, pues, te esperaron y te dieron facilidades que, como dices, no pasa en todas las empresas por desgracia. Esperemos que esto vaya cambiando. Oye, a mí me gustaría que siempre hablamos un poco también de la, bueno, pues, de tu trayectoria vital y personal. Cuéntanos, a ver, yo desde que te conocí yo tenía claro que, bueno, tú eres una persona de radio, ¿no? Ya por la voz, tu forma de comunicarte, claramente. Y además me acuerdo que tuvimos esa conversación que tú me decías, ostras, yo no sé la radio hacia dónde irá, a lo mejor algún día hasta me tengo que plantear cambiar de medio, pero yo diría, ¿eh? Diría que tú eres una persona de radio. Cuéntanos un poco cuándo se despierta esta vocación, cuándo descubres que lo tuyo es la radio y cómo fue también la educación que recibiste de pequeña. Fíjate una cosa, es que me hace mucha gracia porque, David, vas por sentado y dices, ¿no? Eres una persona de radio. Fíjate que si hablaras con mi madre, mi madre te diría, yo todavía no entiendo como Mónica puede dedicarse a lo que se dedica. Porque, no, porque yo soy una persona, y he sido siempre, y era una niña muy, 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 muy tímida. Pero cuando digo muy tímida, digo de verdad tímida, casi, casi patológica. Yo recuerdo cuando iba al colegio y tenía que hacer cualquier presentación delante de la clase, por ejemplo, o lo típico del profesor que te llamaba para salir a la pizarra a exponer cualquier cosa. Bueno, pues yo lo pasaba fatal, fatal de que hasta me paralizaba. Yo no, no, hablar en público no podía. Y ahora, pues no solo hablo en público cada día para ganarme un sueldo, sino que además también presento actos en auditorios delante de gente. Es decir, no solo en un estudio donde tienes al técnico y a los compañeros y poco más, sino también delante de otra gente. Y a mí el trabajar en los medios de comunicación y en la radio me ha servido mucho a nivel personal precisamente para eso, para subsanar mi timidez o si no subsanarla, convivir con ella y saber dejarla de un lado para poder desarrollar mi labor profesional y ponerme delante de un micrófono y presentar un programa haya quien haya delante. Y eso yo creo que quizás por eso decidí dedicarme a la radio, un poco por contraposición, por decir, ¿qué pasa? Que no puedo acostumar. O sea, esta capacidad de comunicación, ¿cuándo la desarrollas? ¿Es durante la carrera? ¿Es cuando empiezas a hacer prácticas la primera vez en un medio de comunicación? ¿Cómo superas esa timidez y cómo rompes y consigues comunicar? Porque además es uno de los grandes temas para la mayoría de personas, ¿no? Que al final nos cuesta comunicar, no sabemos cómo decirlo y sobre todo da mucho, incluso iba a decir timidez, no, da pánico, ¿no? Hay muchas personas que tienen pánico hablar en público. Pues mira, a mí hay una cosa que me ayuda muchísimo y es un micrófono, que es algo que a mucha gente le parece que sea una pistola apuntándole directamente a la sien, pero a mí lo que me da es ese escalón desde el que decir, no, bueno, pues, oye, aquí yo tengo el micrófono, con lo cual a mí se me ha dado esta confianza, quiere decir que yo puedo hacerlo. Quizás es una, no sé, una estrategia mental que me he montado yo, pero me sirve, me sirve para, pues, quizá ponerme una careta o, no sé, como quieras, hacer un papel, también hay mucha gente que dice que se interpreta un papel, ¿no? Cuando se pone a hablar en público o cuando comunica, pero llámale como quieras, a mí me sirve. Para mí no es lo mismo, por ejemplo, dar una charla delante de una clase de alumnos sin micrófono, así de propia voz, que presentar un acto delante de un auditorio de 3.000 personas con un micrófono. Es mucho más fácil hacerlo con un micrófono. No sé por qué, a mí me sirve como estrategia. Y la capacidad de comunicar, la verdad, la verdad, es que se adquiere comunicando, con práctica, con muchas, muchas cosas en esta vida, ¿no? Y por necesidad también, porque creo que hoy en día saber comunicar es básico en muchos aspectos, ya no solo para quienes nos dedicamos a esto a nivel profesional, sino que hoy en día, y más, fíjate, después de todo lo que hemos vivido ahora, del confinamiento, etc., o contabas al mundo que existías o desaparecías del universo de las otras personas. Con lo cual, es básico tener ciertas nociones de comunicación hoy para todo el mundo. No sé qué opináis vosotros. No, sin duda, estoy en 100% de acuerdo. ¿Y cómo las puede desarrollar alguien que nos escucha? ¿Qué le podemos decir para desarrollarlas? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hice, que a mí me gusta mucho el teatro, pues cuando tenía esto, a lo mejor 22, 23 años, me apunté a teatro, pues bueno, un poco para forzarme, o sea, a mí me gusta ver teatro, no me gusta ser actor y estar en un escenario, pero bueno, pensé, mira, ya que me gusta el teatro, voy a hacerlo, me voy a forzar, y quieres que no, al final es lo que tú decías, son horas que vas, bueno, pues poco a poco desarrollando esta habilidad para comunicar, en mi caso, un poquito, o menos mal de lo que lo hacía antes. Bueno, no, pero es, y estabas encima de un escenario, ¿qué hacías? Pues te ponías la careta de actor, ¿no? Eras David, el actor, yo ahora ya no soy David Tomás, el chico estudiante, tímido o lo que sea, sino que soy un actor y estoy interpretando un papel, con lo cual te puedes permitir una serie de licencias, ¿no? Pues esas licencias son las que, en realidad, podemos aprender que nos podemos permitir también comunicando, siendo nosotros mismos, ¿no? Y que esa careta, también la podemos tener en nuestro día a día, o sea, no hace falta ser falso, no estoy hablando de eso ni mucho menos, sino simplemente de empoderarnos a nosotros mismos gracias a estos recursos, ¿no? A decir, oye, pues necesito comunicar, pues en ese momento yo me lo creo y comunico y para adelante, ¿no? Y como si fueras un actor, lo mismo, y yo sigo siendo muy tímida en mi día a día fuera de un estudio de radio, pero dentro del estudio domino yo y eso es lo que a mí me ayuda. Y yo creo que encontrar qué es eso que a ti te da fortaleza sería una de las cosas básicas y la otra para mí es tener una buena historia que contar, que es, todos podemos contar, podemos encontrar, ¿no? El titular, los periodistas, le llamamos encontrarle el titular a la noticia, de una cosa que es una rueda de prensa que vas, de un político, de quien sea, ¿no? O es igual, de un suceso que ha pasado, tienes que encontrar cuál es el titular. Bueno, pues hacer un poquito ese ejercicio también sobre nosotros mismos o sobre lo que queremos comunicar, sobre, pues yo qué sé, nuestra empresa o nuestro producto o nuestro podcast o lo que queramos, un poco encontrarle cuál es esa historia que va a llamar la atención a la gente que nos escucha y que quizás puede llamar la atención porque esa gente se pueda sentir identificada con lo que nosotros destaquemos o que pueda llamarle la atención por cualquier motivo es encontrar eso y yo creo que una vez tienes claro eso y te has puesto en tu papel o te has dotado de algo que te da esa fortaleza, pues ya sea, eso, un micrófono o subiste a un escenario, pues igual, o simplemente pensar que eres tú en ese momento el que hablas y el resto los que escuchan y ya está, yo creo que serían los dos componentes básicos para poder comunicar con eficacia. Claro, y estoy de acuerdo con lo que comienzas, Mónica, el hecho de tener el micrófono como soporte, como puedes usar de soporte, es igual, algo que pues con solo mirarlo te dé ese plus de confianza a la hora de pues enfrentarte a un público, sea de 10 personas a 3.000 como tú comentabas anteriormente y que genera esa seguridad que hace que quizás esa Mónica tímida se quede fuera del estudio y de pronto la que está sentada enfrente del micro pues se transforma en la Mónica de la radio, que muchas veces quizás para los oyentes siempre hay ese punto de, bueno, tú eres así siempre, tú hablas así siempre y muchas veces el hecho de trabajar en la radio también implica cierta impostura, cierta actitud frente a algo que estás contando. Al final es lo que se trata el hecho de narrar historias, de narrar la actualidad como es en tu caso, ¿verdad? Claro, sí, yo recuerdo una vez una persona que entrevisté que me dice oye, irse a tomar un café contigo tiene que ser muy divertido, no sé, estás todo el rato hablando así, y exponiendo temas y tal y digo, bueno, ¿tú te crees que parecería un poco, no sé, bueno, sería un poco raro, ¿no? No, la verdad es que fuera de la radio pues quizás hablo incluso con otro tono de voz, no sé, ya te digo, yo lo tengo ya como interiorizado, un poco como esos dos papeles, mi vida como Mónica y mi vida como la Gunter que es la que sale en la radio. Claro, claro, ahora, bueno, ahora te tenemos como la Mónica, en este caso, como Mónica y la Gunter está. ¿Has hecho un mix ahí? Claro. Pero sí que es verdad que, y estoy también muy de acuerdo con David, que hay cantidad de profesionales que necesitarían precisamente de cierta guía que tienen problemas a la hora de comunicar y que no es que sea algo malo, evidentemente, es algo que tiene tremenda solución y un caso como el tuyo es muy representativo. Yo creo que nadie esperaba que tú dijeras que eres una persona o que eres una persona que tiene cierta timidez, quizás con los años ha ido a menos, pero bueno, que tiene y que está allí. Timidísima, no cierta timidez, yo soy timidísima, de verdad te lo digo. Pero claro, sorprende mucho que al final tú te enfrentas a un programador de hora y media cada día, o sea, de hora y media en directo recibiendo, ya no es porque la gente se piensa que esto es leer y punto, ¿no? Eso se trata de vivir el directo de un programa de radio que exige muchas veces cambiar ese guión, empezar a gestionar según qué llamadas, bueno, es algo, bueno, una auténtica, una auténtica brote, es muy, muy cansado, muy exigente y sorprende, es algo que sorprende mucho el cambio tan brusco que llevas a cabo en tu trabajo. Otro enfoque también que yo quería hablar, estamos, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, David, ¿verdad? cuando tuvimos ocasión también de hacer ese especial, cuando todo esto, bueno, cuando fue todo el confinamiento, cuando se dio inicio de toda esta, pues, faceta ya creo que histórica en la que nos tocó quedarnos en casa y en las que, pues un poco las reflexiones que llevamos a cabo, tanto a David como por mi parte y en ese aspecto tú que lo has vivido más de cerca porque te ha tocado contarlo, es el, ya no solo el exigir la máxima profesionalidad a los comunicadores, a los periodistas que informan, sino también el máximo rigor a quien lo escuche, es decir, a tener ese cierto criterio para hacer también esa criba y saber de dónde te llegan las cosas, es decir, no es lo mismo escucharte una noticia que te llegue de onda cero que un WhatsApp para entendernos, ¿no? Vivimos una época, quizá, de una información, yo creo que, bueno, que nos llega de muchísimos canales y conviene ser exigente, ¿verdad? Claro, o sea, es tan importante hoy en día saber comunicar como saber informarse bien porque tenemos tantísimas fuentes de información, nos llegan tantos, tantos inputs, ¿no? informativos cada día por muchísimas vías que al final es complicado que te dejen lugar para crearte tu propia idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso también es importante y aquí es donde creo que quizá los periodistas tenemos que hacernos valer y hacer valer pues eso, nuestra profesión y la capacidad que tenemos pues tanto los periodistas como los medios de comunicación de informar con rigor porque estamos al tenor de las fake news que están al orden del día y eso creo que también sí que es un ejercicio que se debe de hacer, ¿no? Tenía una profesora en la facultad que decía que si no te leías un mínimo, entonces leíamos periódicos, ahora ya, miramos Twitter y vemos cosas en Internet, ¿no? Pero si no te leías un mínimo de cinco periódicos al día era imposible que te hicieras una idea propia de lo que estaba pasando. Bueno, pues un poco sería eso, no quedarte solo con una fuente de información, contrastarla y es una labor que creo que sí que es necesario que la hagamos todos hoy en día porque además juegan con eso, juegan con nosotros de una forma muy fácil, fíjate pues lo que se cuenta, que hicieron en las elecciones norteamericanas para que ganara Trump, pues como eso, tantas y tantas cosas que nos usan a nosotros como caballos de batalla, como, bueno, como sus juguetes para conseguir ciertos objetivos, por lo cual están nuestras manos también para eso. que bueno. Bueno, yo estaba revisando, fíjate, hicimos juntos 27 entrevistas, o sea, llevamos ahora, creo que son 194, pero bueno, oye, las 27 primeras que no está nada mal, que la última fue... llevamos nosotros, ¿eh? Hombre. Yo solo 27, un momento y pico, yo tendría que entrevistar a ellos. Pero bueno, y fíjate, bueno, la última fue con Arantxa Ruiz, que fue ya final de febrero, o sea, nos dio tiempo de hacer media, bueno, un poquito más de media temporada, y tú luego en la radio entrevistas a muchísimas personas, ¿no? Pues personalidades, gente de éxito, gente famosa. ¿Tú qué características crees que tienen las personas que disfrutan de los lunes, ¿no? Tú que has conocido tanta gente, ¿qué crees que es lo que hace que alguien disfrute del lunes y diga, guau, hoy voy a disfrutar de esta semana y voy a dar lo máximo? La pasión. Yo creo que lo que tienen en común es que son gente apasionada por aquello que hacen y también muy curiosa, que no se plantean quizás los lunes vinculados a una rutina o que en realidad no se plantean las rutinas como tal, sino que les mueve esa curiosidad innata. Hay gente que realmente les mueve, son con culos inquietos y que les mueve la curiosidad y que entonces no se plantean un lunes como ay, Dios mío, tengo que volver a trabajar, sino como, ostras, fíjate, puedo probar aquello o puedo llamar a aquella persona o puedo hacer esto. Yo creo que eso lo tienen muy desarrollado y muy en común esas personas y son personas que disfrutan de los lunes y que se apasionan por muchas cosas. Si te fijas, suele ser gente que no solo les apasiona su trabajo, sino que si rascas un poco y aquí precisamente en las entrevistas de lunes inspiradores hay ocasión de rascar un poquito más en el trasfondo de las personas que os visitan, pues te das cuenta de que la tónica general en su vida ha sido esa, les ha movido la pasión por muchas cosas, suele ser gente que tiene muchos hobbies, que tiene muchas inquietudes personales y yo creo que eso vendría a ser un ingrediente básico para poder disfrutar de los lunes, no sé qué opináis. Sí, sí, 100% de acuerdo. Y luego hay otra pregunta, fíjate, nosotros este año hemos tenido a Luis Basat, también estuvo Gabriel Masforroy, que los dos pues tienen una trayectoria profesional pues de muchos años y de un éxito profesional enorme y lo comentábamos con Edu, es decir, oye, los dos tienen un nivel de humildad brutal, o sea, prácticamente yo diría el 100% de las personas que han pasado por aquí son súper humildes, tú quizá en la radio, pues claro, entrevistas de todos, pues a veces gente que quizá tenga un poco los humos un poquito más saludables. Pero suelen ser, los que tienen los humos más subidos suelen ser los nuevos famosos, la gente que no se ha tenido que trabajar mucho desde cero, en cambio, tú ves a un Luis Basat, una serie de personajes que realmente tienen una trayectoria, un nombre hecho y labrado desde el principio, que no les ha venido nada regalado nunca a ninguno de ellos, esta gente suele ser muy humilde, mucho, en cambio, los nuevos famosos a los que se les ha venido la fama pues de una manera más fácil o más regalada, esa gente suele tener los humos bastante subidos, bastante. Sí, ahí es donde quería ir, decir, oye, que es curioso que alguien que quizá podría tener los humos muy arriba porque ha tenido un éxito brutal pero trabaja durante muchos años, ves que es todo lo contrario, que es al revés, que son todavía más humildes, más amables, que te ayudan, que se acuerdan un poco de los detalles y quizá otras personas que a lo mejor no tendrían que tener esa actitud pues se acaban creyendo más de lo que son, no tocan un poquito en la Tierra, sino que están flotando. Totalmente de acuerdo, de verdad. O sea, yo, no sé, por ejemplo, te diré, para mí tótem de la comunicación como puede ser Iñaki y Gabilondo. Uy, 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 estamos tocando ahí, claro, tú eres muy believer de Iñaki y Gabilondo. Totalmente, a mí me encanta. En ese año recuerdo que coincidíamos en Onda Cero, trabajábamos juntos en la misma emisora y recuerdo esa experiencia. Mejor si me acuerdo, madre mía. O sea, yo de ese día creo que no he dejado de aplaudirte. O sea, fue alucinante. Cuenta, cuenta. Te lo voy a contar. Pasó que yo pues llevaba tiempo detrás de entrevistar Iñaki y Gabilondo porque, como decimos, es una persona a la que admiro mucho a nivel profesional y además es una entrevista que me daba muchísimo respeto. Primero porque soy tímida y con lo cual me dan respeto todas las entrevistas que hago, todas, todavía a día de hoy. Pero aquella me daba especial respeto porque entrevistaba a una persona que sabe entrevistar de una forma magistral y digo, ostras, ¿y yo qué le voy a preguntar a esta persona? Verás tú que voy a hacer el ridículo. Bueno, esto que nos pasa a todos, ¿no? Que podemos tener esos fantasmas, ese síndrome del impostor que también habéis hablado aquí en alguna ocasión, ¿verdad? El síndrome del impostor, bueno, pues también lo tenemos todos. Total, que yo tenía que entrevistarla, al final consigo que me concierto en una entrevista y bueno, empiezo a prepararla, yo obviamente tengo muchos libros de Iñaki y Gabilondo, de entrevistas que he visto hacer, bueno, estaba documentándome la entrevista y pongamos que yo tenía cerrada esa charla para un miércoles a las cinco de la tarde, ¿vale? Pues nos situamos al martes previo a la entrevista, a las cinco de la tarde, me suena el teléfono, llama la persona que estaba en recepción en la emisora y me dice, Mónica, está Iñaki y Gabilondo, que dice que tienes que hacer una entrevista. Un día antes de lo que yo esperaba, con lo cual yo no tenía hecho ni el guión, estaba yo documentándome, yo el guión lo suelo hacer, el guión definitivo de una entrevista, pues el día antes o la mañana antes. Todo el tiempo previo pues lo utilizó para documentar. Bueno, total, que llegó este señor que yo le tenía un respeto absoluto, que a este señor yo le permitía y le hubiera permitido que fuera todo lo borde que quieras, lo que hablábamos antes, no es una persona con mucho renombre en la profesión que podría realmente tenérselo creído. Bueno, pues llegó, le expliqué lo que había pasado, que había habido un malentendido, que teníamos registrada la entrevista el día después, pero que no se preocupara, que yo no le iba a hacer volver, que le haría la entrevista igualmente, que me dejara 10 minutos para que me organizara un poco las ideas que había estado documentando y que le hacía la entrevista. Y él me dijo que no había ningún problema y fue una entrevista que fue absolutamente encantador en la entrevista y quedó fantásticamente bien pese al altercado que habíamos tenido. Por eso la recordamos con el especial, porque a mí me temblaban hasta las pestañas cuando estaba haciendo esa entrevista, pero salió y salió adelante y ya te digo que podía perfectamente ese señor haberme mandado fríos párragos porque yo no tenía un guión preparado para la entrevista. Pero hay clases, hay clases en todas las profesiones. Qué bueno. Yo recuerdo, exacto, al final es lo que coincidimos, humildad y pasión y respeto, educación. Y recuerdo, y eso con David que lo vivimos juntos, fue la entrevista con Karma Ruscalleda, no recuerdo si fue la segunda o tercera temporada, que tuvimos ocasión de ir a su restaurante, a un restaurante de su hijo. Por mí, fuiste un potencial. Claro, fuimos allí y no sé si te acuerdas, David, que se presentó allí Karma con dos perchas, con dos, bueno, vestimentas distintas. Le dijo, oye, ¿cuál me pongo? ¿Este o este? Pero nosotros lo estábamos ahí preparando y yo que le dijimos, no sé, Karma, ¿cómo vas? Pues perfecto, ¿no? O sea, es decir, no hace falta mucho más, ¿no? O sea, y una persona que, claro, Karma es, bueno, sí, Karma es tótem también. En lo suyo, ya no solo por su extraordinario éxito, sino también como persona de esas que parece mentira, también que humildad, que saber estar, que respeto y que educación, ¿no? Oye, a mí me gustaría preguntarte, Mónica, que ahora, pues viviendo con todo lo que has vivido, ¿no? Con tu trayectoria, ¿qué consejo le das a la Mónica que se puso frente a un micro por primera vez? Uh, A ver, primero de todo, respira, porque, porque eso me ha costado años, ¿eh? Lo de, lo de respirar con tranquilidad, de decir, bueno, no pasa nada, nada es tan grave, eso para empezar. Y después quizás le daría un consejo que, que a mí me, me dio mi padre, me dio mi padre una vez y me funcionó y, y que quizás si me lo hubiera dado antes, pues, pues no hubiera sido tan tímida durante tantos años, ¿no? Decía así, enrojecer, más vale la pena, enrojecer cinco minutos que palidecer toda una vida. Y, y es verdad. Al final nada es tan grave, nada es tan, eh, como en ese momento puede, puede parecernos. Y, y a mí la verdad es que eso es un consejo que creo que nos podemos aplicar todos y que funciona. Si pensamos en, dentro de cinco minutos, esto ya habrá pasado. ¿No? Nos lo tomaremos más liviano, no pasa nada. Que me tienen que hacer una entrevista en un medio de comunicación, pues oye, fantástico, voy a intentar disfrutar al máximo que pueda durante estos próximos cinco, diez minutos. ¿Por qué no suelen durar mucho más las entrevistas que te hacen en los medios de comunicación? Porque van siempre con el reloj en el cogote. Y, y oye, disfruta de esos diez minutos y después, pues ya pasarás los nervios. Enrojece cinco minutos, pero no palidezcas toda una vida. Nos quedamos con esta idea, Edu, nos vamos a quedar con la idea de enrojecernos de vez en cuando, ¿no? Sobre todo, intentar esto, el disfrutar de lo que, de lo que hacemos y, y bueno, oye, aunque sean cinco minutos de pasarlo mal, pero intentar dar lo máximo. Y luego no lo pasas tan mal, ¿eh? Es más lo que, lo que previamente tú piensas que va a pasar que lo que luego al final pasa muy rápido y lo recuerdas con, normalmente, con, con buen recuerdo. Bueno, y que esas mariposillas, ¿no? Que se te ponen ahí siempre, que siempre son buenas. El estar seguro al cien por cien, oye, vamos a dejar paso también un puntito a esa, ya no improvisación, que es bueno ir preparado a las cosas, como no, pero sí ese punto de atención que conviene estar, siempre tener a punto, ¿no? un poco para enfrentarte a todo lo que te puede conllevar, pues una exposición, una charla en público o un directo en la radio, en la televisión. Mira, no, digo que al final las mariposillas esas del estómago crean hasta un poquito de adicción, que van bien, que dan un poquito de vidilla al tema. Y después, que tú decías, ¿no? El tema de la improvisación, dejar un poco a la improvisación está bien, sí, siempre y cuando esté bien preparada. Y cuando normalmente nos hacen una entrevista, hablo por la pregunta que me hacíais antes, ¿no? De qué recomendar a alguien que tenga que comunicar y que sea tímido, que le dé vergüenza o que esté nervioso, ¿no? Cuando nos hacen una entrevista es porque sabemos de lo que vamos a hablar. Sabemos más seguramente que la persona que nos entreviste. Con lo cual, por mucho que improvisemos durante esa entrevista, lo llevaremos bien preparado. porque conocemos el tema. Pocas cosas pueden salir mal entonces. Total y absolutamente de acuerdo. David, si no tienes ninguna pregunta más, yo creo que llega, bueno, la que concluye. Sí, exacto. Pues, Mónica, esto lo introducimos, creo que fue la temporada pasada, ¿no, Edu? Que preguntamos ¿quién o qué te inspira? ¿Quién o qué me inspira? Caray, qué profundo. Ostras, pues a ver, es que son muchas cosas. No nos digas, no nos digas Iñaki Gabilondo que ya has gastado esa respuesta, ¿eh? Bueno, eso ya lo he dicho, también os he dicho que me inspiráis vosotros todos los lunes. Claro, Menos mal, Que si no. ¿Sabes qué me inspira? Me inspira a intentar contar las cosas de una manera diferente. no quedarme con la primera idea o con la primera cosa que te puede pasar por la cabeza, ¿no? Cuando lees una noticia e intentas explicarla, sino intentar buscarle un poquito la vuelta de tuerca que haga que eso sea un poquito más interesante. Y a mí me inspira eso, me inspira el reto de intentar buscar la historia que hay detrás de las cosas. Oye, maravilloso. La verdad es que nosotros pensamos en su momento, quinta temporada, ya han pasado pues muchos programas, muchísimas charlas, muchísimos conocimientos y aprendizajes y pensamos con David, pues evidentemente, que la quinta temporada tenía que ser, tener ese inicio especial y como no, pues quisimos que la que fue la primera voz en decir, ¿qué tal? Bienvenidos al lunes, inspiradores, pues nos acompañara en este primer capítulo, en este inicio de quinta temporada, en la que pues obviamente nos irán acompañando también algunos de esos invitados que pues confiaron en venir a charlar con nosotros en esa primera temporada para saber un poco, pues después de estos, pues más o menos cinco años, Cinco cursos que ha cambiado en sus vidas, ¿no? Ya no solo personales, también profesionales, ya sabéis que aquí lo volaremos todo y todo cabe en la misma balanza y es por eso que ha sido un lujo auténtico y extraordinario tener hoy a Mónica Gónder con nosotros, que si queréis además, pues podéis escucharla en Onda Cero de lunes a viernes en el programa La Ciudad de las doce y media a las dos de la tarde. Déjame que os agradezca primero yo a vosotros, pues oye, la invitación que me ha hecho muchísima ilusión poder hablar con los dos a la vez porque os admiro a los dos, pero os admiro por separado, nunca habíamos coincidido los tres juntos en un programa de radio, bueno, a mí me ha hecho esto mucha ilusión y dejarme también que os felicite porque de verdad que el podcast de Lunes Inspiradores sí que lo empezamos hace cinco años David y yo, pero vosotros lo que habéis hecho es profesionalizarlo, de verdad, darle ese toque y esa pátina tan inspiradora y tan chula que tiene a día de hoy y con esos ya doscientos, ¿no? ¿cuántos lleváis? Cento y pico, casi doscientos, sí, y por doscientos más. Pues eso esperamos y poderte invitar, no sé si la temporada 10 o quizá antes, seguro que antes que puedas venir. Yo también aprovecho, oye, para mí es la oportunidad ahora pues de darte las gracias a ti, Mónica, porque este fue un proyecto que empezamos juntos y bueno, pues gracias a tu profesionalidad pues esto pudo arrancar y seguir y la verdad es que es esto, ¿no? Yo lo compartía hace un tiempo, decía, oye, cuando alguien me pregunta cuál es el retorno de tener un podcast así, pues bueno, son las centenares de personas, bueno, más bien miles que nos escuchan cada semana, pero sobre todo cuando te escribe alguien, Como ha pasado bastantes veces ya o te vienen a ver personas que, bueno, pues que gracias a los inspiradores tienen otro punto de vista en su vida, se atreven a hacer cosas que a lo mejor antes no se atreverían y ahora después de volverte a escuchar a ti seguro que serán capaces de comunicarse mucho mejor. Oye, pues te lo agradezco de verdad y yo quiero leer esos mails que os han mandado porque me encantan a mí esas historias también de cambios radicales en la vida y de replantearse prioridades de las personas sobre todo gracias a esas ideas que aquí planteáis. Por el motivo por el que vuelva sea porque presentas un libro, oye, para comentar todas estas vivencias frente al mundo de la comunicación, claro, hombre, toda esa vergüenza yo creo que representas a un amplio aspecto de profesionales pues que pasan por esa situación y todos sabemos bien la importancia, lo hemos destacado también en esta charla, de comunicar obviamente y de transmitir pues esas ideas, esa creatividad, esos proyectos. Así que esperamos, a ver, ponte ahí y darle al teclado, Mónica, por favor, que es que ya no es la primera vez que te lo digo. Es que claro, bueno, ya ves, ya ves. Claro, la confianza da asco pero oye, que bueno, en todo caso, Mónica, gracias de verdad, muchísima suerte y bien, pues ya sabéis que esto es un inspirador, esto es un programa que empezó en el 2016 que sigue a día de hoy y que, hombre, esperemos y crucemos las dedos, si estáis ahí con nosotros, si sigues inspirándoos con nosotros, poniéndoos ahí a la primera fila de butacas de lo que son estas enormes charlas que tenemos la suerte con David de mantener, pues de seguir cinco años más. Gracias a todos, de verdad, esto es solo posible gracias a vosotros estos Lunes Inspiradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores